Ya están listos los abogados con el nuevo sistema de justicia penal, pero deben tener bien claro que no es el mismo procedimiento penal para juicios ordinarios que los orales. El juicio oral cambia porque ahora ya no vamos a llegar impreparados a la audiencia, tenemos que llegar con conocimiento de causa, tenemos que saber qué estamos haciendo, qué vamos a la audiencia, qué delito vamos a defender. En años antepasados o en tiempos antepasados con el anterior sistema, los ministerios públicos y los defensores públicos no sabían a qué iban a una audiencia, llegaban y ahí veían el expediente, ahora no. El abogado que pretende hacer eso va a ser descalificado por el juez, lo va a remover y va a nombrar un defensor público, le va a dar la oportunidad de estudiar el asunto y tiene el juez que resolver en base a un abogado preparado, es decir, nosotros como abogados tenemos que saber a dónde vamos en los juicios orales. Cientos de litigantes deben ponerse al corriente en conocimientos con este nuevo sistema de procedimientos penales para evitarse errores y pongan en su dilema su experiencia. Si bien desde hace varios meses se les avisó de cómo deben de defender los casos, pero como buenos mexicanos siempre nos gusta vivir contra el tiempo y al 10 para las 12 nos dedicamos a estudiar y buscar información que nos ayude. Y ya no tenemos que estar leyendo, ni tener que presentar escritos, ni promociones escritas, que puede ser parte escrita sí, pero tenemos que llegar preparados con una argumentación jurídica, con un conocimiento vasto en la materia, tanto de penal como del procedimiento penal. El código que estamos ya aplicando en la actualidad va a ser un código único para toda la República Mexicana, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales. La única forma de poder salir adelante es actualizar los conocimientos y saber qué hacer en un juicio oral. E incluso saber que se deben de llevar pruebas contundentes en la audiencia, porque en estos juicios sí estará presente el juez. Y ahora los secretarios de acuerdos ya tendrán otra función y no serán quienes decidan el sentido de la sentencia. Y en el tema de libertades caucionales, será cautelar, ya no habrá fianza en efectivo, sino programas de ayuda y rehabilitación. Con imágenes de Edgar Vazpel informativo, Jesús Peralta Medina.